en esta ocasión chicas me las traigo conmigo a la calle porque se acabó mi silicón caliente y para todas aquellas que me han preguntado qué marca de silicón o qué silicón dónde compro mi silicón caliente ya que he mencionado que el que yo uso es buenísimo no se despega y entonces bueno me las traje conmigo y vámonos a comprar por el camino en que yo voy a comprar mi silicón también tengo cerca lo que es el parisina miren ese es el que yo vengo ven y más adelantito no falta mucho ya vamos a llegar bueno chicas ya estamos por entrar calladitas porque aquí no me dejan grabar ok síganme e 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 y creo que este por fin es el pasillo sí 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 es de i o que chicas este es el silicón que yo compro este mero Y este otro yo ya lo compré chicas Y sale malísimo No lo compren, no pega Esa es la pistola que yo tenía Y ese es el silicón, Mark Stanley Mira vamos a llevar este que trae más Pero no, no, no esperen Este es silicón grueso chicas, este no Este sí chicas Este trae 24 barritas Y este es el bueno, vámonos Ah miren chicas, este es el velcro que yo uso Para muñitos, para babies Lo uso cuando los bebés no tienen mucho cabellito Ese es el que utilizo Les voy a hacer un video de como los hago Para que vean Y pues ya tenemos todo chicas Ahora sí es hora de irnos Pero antes voy a pasar al moda telas Ya que me queda aquí de paso chicas Pero ahí sí no les voy a poder grabar Ya estoy llegando por mis dos rollos de listón Y ustedes sabían chicas Y ustedes sabían chicas que se pueden comprar rollos en la mercería Porque yo no, yo tendré como año y medio o dos Que me enteré Así que aquí les dejo el tip Y ya estamos en casita Y bueno, les muestro con más detalle El silicón Es Stanley Dual Melt Mini Es para pistola La pequeñita Bueno, el tamaño normal Y así es como están Se sienten un poco pegajositas estas barritas Pero la verdad vale la pena lo que uno paga Chicas Me salió 45 pesos Con algo de centavos Y ahora les voy a mostrar los dos carretes Que compré De listón popotillo En dos anchos La marca es Cataluña Que a mí me fascina Esta marca Tiene colores vibrantes Y he querido contactarme con ellos Vía teléfono Mensajes Correo Y no recibo respuesta alguna Porque me encantaría comprarle En varios colores Varios anchos Y bueno chicas Eso es todo por el día de hoy Espero les haya ayudado Les haya gustado este video Y gracias por todo